y el paréntesis el 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 no en el marco hay que obede el diálogo ni idea de la vida el medio el diálogo el diálogo ¿dónde parece? ¿el padre? el padre, el se conoce y se cura ¿que se parece el padre, el conoce y se cura? este... o sea, deberías esperar hasta los 8 para poder presentar pero ya, ahorita, tu te puedes sentar a ver si no te mareas si no te mareas, si no tienes miedo y o sea, te dan a un caminar te sientas y puedes caminar y para dar el pecho a bebé, mira, el no llora el no... cuando el tiene hambre, el te va a llorar y el te va a pedir y el te va a buscar, pero el que no te sabe ¿no? ¿no? ¿un hamburgues? ¿no? 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 o no ¿no? 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 Si quieres, te ayudo a seguir parate, o primero te cambies con esta punta. No hay nada, ¿por qué? Voy a seguir a parate. Pero déjame un chancecito, porque nosotros estamos llegando recién a la UAD. Yo termino de hacer lo que estoy haciendo, con las 10.